Este video le va a ayudar muchísimo, principalmente a las familias que se encuentran lejos, en Estados Unidos, en Europa, en Canadá. A veces nos vamos del país y tenemos grandes parcelas de muchas tareas y no encontramos formas de cómo venderlas. Intentamos, bajamos precios, hacemos de todo y no se vende la parcela. Sin embargo, ese tejero tiene 1, 2, 3, 10, 20, 30 años ahí sin parir un peso. Y muchas veces tenemos una emergencia y necesitamos dinero pero no podemos pagar porque el tejero no es muy grande. Entonces, ¿cuál es mi consejo? Tratar de que el terreno deje de ser una inversión pasiva y se convierta en un activo a través de instrumentos de las ventas. Ahora, ¿cómo debiera yo vender? Siempre para poder vender un lote muy grande, el error está en cómo yo puedo dosificar lotes en pequeñas proporciones que sean del tamaño del bolsillo del comprador. Porque de ser así, entonces le voy a sacar más beneficio a la unidad. Muchos de nosotros vemos un terreno muy grande y no entendemos que la persona que va a comprar ese terreno tiene un plan, tiene una razón de ser, tiene un propósito. Calderón, quiero comprar ese terreno porque voy a hacer esto. Si yo analizo del 100% de las personas, hay un 9% que va a comprar el terreno para él solo porque tiene mucho dinero. Hace un gran proyecto y dividir ese lote grande que tenemos de 1, 2, 3, 4, 10, 20, 50, 100 tareas, dividirlo grande en pequeños terrenos para la venta. ¿Pero cuántos son las personas que tienen capacidad para hacer eso? Muy poca, normalmente el 9%. Ahora, hay un 91% que no tiene ese plan. Hay un 91% que quisiera no comprar terreno completo, sino comprar una pequeña porción. Y en esa porción, que puede ser, depende del mercado, depende de la ubicación, de 300, de 400, 500, 600 metros, el tamaño de la porción lo va a dar el lugar, no yo. El análisis de la evaluación del lugar, no Calderón. En esa proporción, el que va a comprar dice, yo quiero un terreno así porque quiero hacer mi casa. Y entre 100, 400, me funciona. No es una casa para yo vivir, es una casa para cuando yo venga de viaje para acá, para Santo Domingo. Entonces, me doy dando cuenta que cuando tomo el terreno grandote y lo subdivido y hago un diseño urbano y le doy áreas sociales a cada uno, no he puesto un blog todavía, solamente lo estoy organizando, pues la gente comienza a comprarme y la gente me da un avance. Porque yo voy a decir que el proyecto ya cerrado lo voy a entregar dentro de un año, año y medio y con los avances que me van dando ellos, pues yo voy cercando el terreno. Con los avances que me van dando ellos, yo voy colocando las calles. Con los avances que me van dando ellos, yo voy colocando la iluminación por abajo. Entonces, ya es un terreno que está urbanizado, pues lógicamente duplica el valor. Pero todo comenzó porque yo entendí la razón de ser del mercado. Yo primero entendí la audiencia, qué busca, qué es escaso en esa zona de San Francisco, qué es escaso en esa zona de Puerto Plata, qué es escaso en Samaná, en Las Terrenas, en Playa Bonita, qué es escaso en Baní, en Santo Domingo, qué es escaso en San... Entonces, entendiendo el mercado, puedo definir el tamaño del lote. Entendiendo la audiencia, puedo definir el metraje. Entendiendo el cliente objetivo, puedo estructurar unos upselling, que sean áreas sociales, depende del gusto, de cada nicho del mercado me voy a dirigir. Y ahora sí, el terreno se vende muy rápido porque estoy elevando, comunicando mucho más el nivel de valor. Entonces, el problema nunca fue la venta. El problema no es la venta. Cómo elevo la comunicación de valor. Cómo le doy idea al otro para que pueda entender lo que puedo hacer ahí. Pero para yo poder dar idea al otro de lo que puedo hacer, yo tengo que primero hacer un estudio de datos a ver qué es lo que quiere el otro. ¿Cuál es la razón de ser? Si quieren el otro terreno, pase apartamento o pase casa. O si lo quieren, pase mixto. O si lo que quieren es realmente no vivir, sino sencillamente ponerlo en el B&B o en los buques. O si quiere vivirlo a nivel campestre. Si tiene un gusto moderno, un gusto... ¿Qué? Entonces, basado en esos datos, va a ayudar muchísimo. Entonces, vamos a enfocarnos, una sugerencia, en primero en los datos. Principalmente cuando estoy manejando lotes grandes. O sea, terreno con mucha parcela, con mucha tarea. A ver cómo lo puedo vivir. A veces el camino es sencillamente subdividirlo alrededor de cosas que son colaborativas. Si tengo un río, si tengo montaña. ¿Cuáles son los elementos que tienen más impacto? Te voy a dar las mejores vistas para otro terreno y las peores vistas es por allá hago a la calle. Y hay muchos conceptos de diseño urbano que los voy a estar mencionando en estos videos. Pero lo importante es saber qué hacíamos antes, dónde yo fallaba y que por eso esa venta no se daba. No puedo simplemente colocar, ah, vendo tanta tarea y ponerle un anuncio ya, no. El anuncio me ayuda a que el mensaje llegue. Pero si el mensaje es agua, no sirve. El mensaje tiene que llegar con un vino, como algo realmente de valor. Algo que me robe la atención a un público masivo. Hay casos que vamos a estructurar ese terreno grande. Es mucho terreno pequeño. Y hay casos que al revés, que lo tenemos que estructurar en algo más grande. Va a depender de la audiencia. Pero ese es un consejo que le va a ayudar muchísimo a poder que el terreno se venda más caro que lo importante. Y ustedes, que son los dueños, pues puedan recibir sus beneficios. Nos vemos en el siguiente video. Nota importante, miren. A veces uno tiene un amigo, un conocido o alguien como de su confianza que está pasando por la situación. Yo les pido que si lo ven bien, se lo compartan. Y que hice este video y le ayude a discernir. Nos vemos en el siguiente video. Chao. Chao.